¿Qué más? Ya estamos en Kioto, tomamos el tren bala hasta acá de Tokio para Kioto y fue aproximadamente como en dos horas y media que llegamos ya fuimos al hotel y venimos al templo este templo se llama Templo de Inari está como a dos estaciones de donde nos estamos quedando este templo es muy famoso porque están los tories como en un túnel salieron en varias películas como en la de Memorias de la Geisha está muy bonito, es una montaña y hay varios templos en varios caminos durante el camino son cuatro templos hasta la cima de la montaña corto y es tarde, no se ven muy bien pero la verdad es que están muy tranquilos, se escuchan los brillos y están muy frescos también, eso es otra no hay genera de gente, eso es una gran ventaja aquí, bueno, estos son los templos y los tories que son característicos de Kioto no sé si alcanzan a ver no bueno, lástima que no se ven bien pero está muy buen este lugar y antes de entrar a los templos, bueno, pasas por el tori que es una puerta sagrada y también tienes que purificarte para purificarte, ahí vienen las inspecciones te tomas este, una de estos artículos y te lavas la boca, primero una mano y luego la otra mano bueno, pues, esta es la visita al templo y después vamos a ir a las callecitas de Kioto Kioto vale se informa para Taka Taka Trip, Marisol Tobar imágenes de Mauricio Salazar gracias